Hola, hola mi teco amigo, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara, del blog del decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se venden revistas pero a precios de retailing. En este capítulo hablaremos sobre el estilo contemporáneo. Muy nuestro estilo este. Sí, fue nuestro estilo. Porque nosotros estamos contemporáneos coloridos. Sí, ese es como el sello del blog. Hay un poco de contemporáneo chic. Hay muchos apellidos para contemporáneo distinto, pero la verdad es que lo habíamos dejado en pausa porque como que se ponía un poco monótono hablar todos los capítulos sobre distintos estilos. Pero igual quisimos retomarlo porque mucha gente nos preguntaba, ¿Yapo y el contemporáneo cuándo? ¿Yapo y el mid-century cuándo? Así que ya, aquí vamos con el contemporáneo. Oye, pero antes de entrar al tema de la semana, vamos a nuestra sección, poniéndose al día. Ahí suena como, poniéndose al día. ¿Cómo está usted, don Rodrigo? Muy bien, aquí obsesionado con mi bordado. ¿Sabéis que con las fotos que subimos de mi escritorio? Como que antes de decirle, ¡Ay, qué rico, qué bordado! Y que no es verdad, y fue como, sí, en verdad. Y no tenía tan boda. Es en específico porque yo he hecho otros. Lo que la gente no sabe es que Rodrigo tiene ese león como hace dos años ahí. Literal, literal dos años. Literal dos años. No, pero ¿sabéis qué? Ahora ya estoy terminándolo. Así, pero de manera así como, por fin. Es que, a ver, ojo, que yo he hecho otros bordados. De hecho, los he regalado. Pablo, aquí tiene uno también que quedó súper lindo. No es porque lo hice yo, pero me quedó lindo. Entonces, Pablo tiene uno que incluso lo vamos a poner en un cuadro. Porque, de hecho, los bordados, por lo general, la gente los ocupa para poder ponerlo como decoración. Ahora, tú dirás, así como, oye, pero es que una decoración con bordados, como muy amiga, no. Pero, eh... Como poner un pañito arriba de la tele. Exacto, como poner un pañito arriba de la tele. O un bordado para centro de mesa. Pulso A. Muy abuelita chica. Muy abuelita chica. No, no, no. Pero es que sabéis que hay formas de poder poner los bordados. Porque ahora los bordados no son solamente así como uno los veía con el punto cruz. No, tienen otro tipo de determinaciones. Y sabéis que he visto que lo ponen como en una... En los mismos cuando uno borda se llaman... Ay, se me olvidó el nombre de la... De estas cosas redondas. Que cuando uno borda. Se me olvidó ya. En fin. Los que bordan saben. El uno aro. El bastidor. Bastidor. El bastidor. Y hay unos bastidores que son específicos para el tamaño de tu bordado. Y si tú los pones junto con en un muro galería con otros cuadros. No se ve tan mal, fíjate. Se ve como algo hecho por ti. Incluso nosotros, el que le hice a Pablo, lo voy a poner en un marco. Entonces va a estar tapadito. Entonces va a ser como un cuadro dentro de... Va a ser un bordado dentro de un cuadro. Con vidrio, con todo. De hecho, Rodrigo, yo tengo un cuadro bordado en mi casa. En mi comedor. ¿Y sabes cómo lo hice? Bueno, no lo hice, por supuesto. Lo compré, lo elegí con el pie. Un día en el parque de Bio Bio lo encontré. Estaba botado ahí, ordinario, caché, cochino. Todo. Estaba botado ahí con el marreco abierto. Qué pena por el bordado. Qué pena por el artista que hizo el bordado. Sí, un artista como tú. Y la cosa es que... Y la cosa es que... Bueno, yo dije, hay potencial ahí. Así que yo recogí el bordado. Este bordado me lo llevé. Lo lavaste. TodoMarco.cl. No, por supuesto que no. Lo mandé para TodoMarco.cl. Y la Claudita me ayudó. Ella lo lavó. Lo planchó. Lo enmarcó. Le puso un marco dorado precioso. ¿Viste? ¿No? Qué increíble. Eso es lo mejor. ¿Sabéis qué? Es que uno piensa y dice, ah, ya, pero esta es tu abuelita. Pero de repente, este tipo de trabajos, como también son artesanía, se ve súper bonito. Y de repente, en varios estilos. Por ejemplo, en el contemporáneo que vamos a hablar, o en el estilo bohemio, que también se ve súper lindo. Pero a mí me gusta más el taparlo. O sea, que con un... Yo sé que no se ve la textura, pero puesto con un vidrio para que no se ensucie. Porque si no, después... Eso. Es que es el tema. El bordado se ensucia mucho. De hecho, es que yo te recomiendo que trates de llenar tu bordado completo. Que quede... Que ocupes... Que dejes todo bordado. No dejar... Porque yo he visto que muchos como que son más flojos. No, son estilos distintos. Son estilos distintos. Y le dejan el borde vacío. Pero me encanta a mí como cuando se ven... Como todo lleno. Todo bordado completo. Sí. Se ve bacán. Como bordar el foro también. Y debo reconocer que el bordado que no lo avance, no es porque me aganché y todo y tú tampoco. Sino que yo no llevo tantos años, pero es porque es de terapia. Porque yo estoy en terapia. No, no es porque yo sea... De blog. No, es que es porque es terapéutico. Porque de hecho, ese bordado lo he deshecho. No sé cuántas veces lo he vuelto a hacer, ¿cachai? Entonces, bueno, tu señora me comprenderá. Ella teje y teje de la vida cosas. Bueno, pero en este caso ya estoy decidido ya a terminarlo y para que se vuelva un objeto en mi espacio. Así que ahí voy a ver dónde lo voy a dejar. Oye, ¿y tú, Donald? ¿Qué has hecho? Por fin. Por fin. A Rodrigo, la terapeuta, le dijo un rabotril y un punto grú a la semana. Al día. No, pero ¿sabéis que en la noche cuando estoy como ya descansado? Ahí empezó, ahí lo avanzó y los fines de semana así como, métale, métale, métale bordado, métale bordado. Pablo me dice, ya, pues basta. Estoy obsesionado. Y luego es como, sí, la verdad es que sí. Pero cuando lo termine voy a quedar así como con este sentimiento de esta sensación de cuando se termina esta televisión y que lleva como dos años. Es como que te voy a decir, oh, ¿qué va a pasar con mi vida? No tengo nada más pendiente, ¿qué voy a hacer? Eso me va a pasar, yo creo. Bueno, si la verdad oculta se terminó, todo se acaba. Y bueno, así como tú has estado con tu faceta Virginia y María, yo también estoy con mi faceta de artista. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hay hecho? Yo soy, ahora estoy pintando, soy pintor de brocha gorda. No, ¿te acuerdas que, mira, nosotros hace muchos años atrás hicimos un cuadro precioso para la casa de Rodrigo que lo tiene en su departamento ahora, donde Rodrigo ocupó un montón de saldos de pintura que tenía y como que, no sé, en una tela como que botamos la pintura, así como media chulo. En una crea. Muy loquilla. Sí. Y bueno, yo hice lo mismo porque para mi dormitorio, como estoy renovándolo, quería poner unos cuadros y realmente dije, ya voy a hacer algo así que haga yo mismo y reutilizando cosas que yo ya tengo en la casa. Entonces, yo tenía un faldón que ya estaba más para la otra vida que para esta, francamente. Pero la parte de al medio estaba buena, pues la parte de al medio era blanca y estaba súper buena. Entonces, dije, mis, esa tela es bacán, es bacán esa tela. Bueno, hay algunos que vienen con una tela de geotextil, que es como una cuestión así que tú lo veas y que es transparente. Bueno, estamos hablando de la otra, que es de tela. Ah, hay algunos que tienen una tela que es muy plástica. Esta tela que era de algodón la que venía acá o mayoritariamente de algodón. Lo ideal, lo ideal es lo que usamos en tu caso que lo hicimos con crea cruda, que es bacán porque la crea es mucho más rígida, ya que es la tela que se ocupa como para hacer bastidores. Entonces, lo que yo hice es que encontré esta tela y cuando desarmé mi dormitorio saqué unos paneles de madera y unos pinos de dos por uno, unas tablitas. Entonces, yo dije, mira, voy a reutilizar esas tablitas para hacer el bastidor y la tela del faldón de cama la utilicé para hacer la tela que va sobre el bastidor, sobre el canvas. Y sobre eso la pinté, como que empecé a revisar mi bodega, tenía no sé cuántas pinturas por guardar. Esas pinturas que uno dice, ya no, las voy a guardar por si acaso. Colores que ya en mi casa ya no hay en ningún lado. De hecho, algunos que yo decía como, ¿en qué momento pintamos esto? Como que lo estábamos viendo con la Dani y era como, ¿y esta pintura de dónde? Bueno, y así fue, pues y empezamos a sacar. Y la cosa es que encontramos hartas pinturas que combinaban bien como entre sí, ya, porque no queríamos una cosa como muy, por ejemplo, tú tienes un cuadro que es como bien saturado, más power, nosotros queríamos una cosa más viola. Era porque yo igual necesito cuestiones como bien colorinche, o sea, a mí me gusta igual el colorinche. A mí me gusta colorinche, pero para el pizza yo no quería colorinche. Claro, depende del espacio. Y igual, a mí como que me aburra mi cuadro, ya lleva tanto rato y aparte que me costó nada y eso es lo bacán que cuesta nada. Ah, pero lo bueno, Rodrigo, tú tienes de frame, ahora puedes cambiar los cuadros todos los días. Bueno, yo cambio los cuadros bien seguido en mi casa de frame. No, no tengo internet, así que todavía no puedo. Y bueno, la cosa es que entonces estuvimos el día domingo pintando con la Dani y con mi hijo, entre los tres estuvimos pintando ahí como así una figura abstracta. De hecho, hicimos una prueba también porque cuando lo hicimos el tuyo, lo que hicimos fue como plegarlo. Sí. ¿Ya? Y nos dio un efecto que era como medio ¿cómo se llaman? Como esta, esta. Como esta, como las cuestiones psicológicas. Sí. Como el test. Ese test de rocha. Era como test de rocha, ¿cierto? En el que hicimos tuyo. Entonces dije, no quiero que se vea tan simétrico, así que lo hicimos como así, lo más fácil, como que tiraron la pintura así como loca, así como súper loca, como súper abstracto, pero que es muy bonito porque mezclamos una paleta de colores que eran como que funcionaban muy bien juntos, así como muy tonal, ya como toro sobre tono. Oye, una seguidora hizo eso mismo, de hecho me mandó, no sé si me mandó parece que al blog o al mío personal que mandó una foto que dijo, oye, seguí las ideas de Rodrigo e hizo lo mismo pero con unos, ella utilizó gris, negro y dorado en un fondo blanco, se veía tan lindo, tan lindo y dijo, lo hice yo y sabéis que en verdad que yo creo que es una súper buena forma de tener un arte porque aparte que es único, nadie lo va a hacer y tú, ni uno lo va a repetir igual. No, es que esa es la gracia que tiene, como que es único, y ¿sabéis qué es lo otro? Mira, igual yo dije, yo perfectamente podría comprar algo así, como similar, pero también para mí tiene otro valor porque primero algo que después me voy a acordar que lo hicimos entre los tres, como que, como la actividad en sí, no solo como lo decorativo sino que también como el valor que tiene como la obra en sí, así que a mí me gustó mucho. Ay, me lo mandó al mío, al personal, me lo mandó, aquí está la foto, sí, sí, me quedó muy lindo, muy bello, sí, y eso es lo mejor porque al final tú cuando te preguntan, oye, ¿de dónde es este? Es mío, pero de verdad, lo hice yo, sí, y claro, nadie va a decir cómo lo hiciste porque de repente la gente dice ah, que fome, pero la gracia está en que uno igual ahí le aplica, le aplica los colores, la combinación de colores yo creo que también es fundamental. Sí, súper. Sí. Don Rodrigo, ¿te parece si vamos ahora al tema de la semana? Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el estilo contemporáneo. Mira, lo primero que hay que hacer es no confundir el estilo moderno con contemporáneo, que esto es como lo básico, porque muchas veces las personas dicen no, es que yo quiero algo así como moderno. Moderno. Moderno, moderno, pero el moderno no es contemporáneo, de hecho el moderno es un estilo, creo que ya lo tocamos todavía, no, no, no me hablaba del moderno todavía, pero en realidad la gente cuando dice moderno se refiere a contemporáneo. Exacto, entonces si uno quisiera hablar realmente que es moderno y que es contemporáneo, el contemporáneo es lo que está pasando ahora, es el estilo, es algo que está de moda en el momento, en el momento que estamos en el presente, por así decirlo, o en una cantidad de tiempo determinada, no sé, pueden ser un par de años nomás, pero es lo que está pasando en el momento y el estilo moderno es un estilo que lo vamos a tocar más adelante pero que representa la mitad del siglo XX, mitad del siglo XX. claro, de hecho, de ahí es la modernidad, eso es la modernidad, el mid-century que se llama y es el estilo moderno, mientras que el contemporáneo es lo que está pasando ahora, es el estilo que está como que es aquí y ahora, en el fondo que es lo que se siente actual, es la suma de todas las tendencias actuales, lo que está popular ahora, sí, de hecho, yo me acuerdo que me marcó mucho porque lo leí en el libro de Emily Henderson en Style, donde ella comentaba de que tenía la teoría de que todos los estilos que no hacían referencia al pasado eran contemporáneos y yo estoy súper de acuerdo porque en el fondo como que muchas de las tendencias y las cosas que uno ve hoy en día apuntan a esto y hacen que como que forman lo contemporáneo y finalmente lo contemporáneo es como lo actual, a eso se refiere como la época contemporánea. Incluso se podría decir que las cosas así como más futuristas o que se vean como futuristas también es contemporáneo porque también se está haciendo en este momento quizá más adelante no va a ser nada no va a ser un estilo y quizá lo que estamos viviendo ahora el estilo que estamos viviendo ahora que es el contemporáneo más adelante un par de años más quizá, no sé, una década más dos décadas más va a ser un estilo específico pero por el momento claro, se llama contemporáneo todo lo que esté ahora. Sí y bueno hay ciertos elementos que son claves para poder definir el estilo contemporáneo y la idea es que ahora les vamos a nombrar algunos de ellos por ejemplo, Rodrigo, ¿qué tipo de fibras se ocupan en el estilo contemporáneo? La lana, el algodón, el lino y el cuero a la gente los, ¿cómo se llama? los, como que los animalistas nos van a odiar con esto pero el cuero también es representativo del estilo contemporáneo de hecho la lana también el algodón bastante y el lino a mí me gusta mucho el lino porque es una tela muy, muy natural y además que tiene una caída especial ahora, se arruga es como media, como que se arruga solo pero muchas veces fácil de lavar y además que es muy rico se siente muy, muy como como muy, muy rico al al sentarse como suavecito como que tiene una sensación distinta Sí, yo creo que el lino en general no es para gente que sea media talk porque es difícil de mantener como en el día a día pero tiene como una textura súper rica como que si uno quiere como una casa así como muy texturada como con harta por ejemplo a mí me gusta mucho como quedan las pieceras o la ropa de cama como de lino se ve como arrugadita y todo como que tiene esa textura pero yo entiendo que algo que no es para todos los gustos y el algodón que es el típico ojo el algodón que es el típico yo creo que ahí yo creo que yo amo el algodón tú eres algodón lover yo amo el cuero yo encuentro que yo encuentro que el algodón es una tela súper versátil como que funciona bien para distintas o sea, podéis confeccionar todo tipo de cosas desde ropa, textil no sé, ropa de cama sofá cortina cojines con lo que sea lo que sea sí, lo que sea, lo que sea entonces como que te permite hacer un poco de todo y es un encuentro muy rico del algodón como que es el todo en uno es el versátil porque imagínate la lana hacer una cortina de lana como que no y te imaginas así como que voy a hacer una cortina de lana o una cortina de cuero como que menos sí, no, de hecho yo pensaba como una hacer un sofá de lana como que de repente sentarte en el verano en él y es como que termináis todo irritado ay, qué terrible por ejemplo la Dani mi señora es alérgica a la lana entonces ella no puede por ejemplo usar bufanas de lana o cosas así porque le pica todo y se empieza a enronchar entonces claro la lana no es para todo el mundo y el cuero a Rodrigo le encanta a mi perrita también es alérgica a la lana pero ella cachamos o sea le sale de matita y malas pero el cuero a mí me gusta el cuero es un poquito más frío si la gente dice oye pero en el calor uno queda pegado si de repente uno queda como medio pegado pero pero me gusta porque también da esta sensación que es como más 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 contemporáneo por así decirlo claro oye qué colores podemos utilizar aquí en este estilo mire en general el estilo contemporáneo no se caracteriza porque todo es más bien neutro ya como harto blanco negro y muchos tonos de grises ya también se ocupan harto como los los tonos sobre tonos por ejemplo decorar como con no sé distintas tonalidades de grises o si por ejemplo le mete un azul y como con varias tonalidades del mismo como que en general este estilo es más bien como más como como relax cachai como que la como que tú ves gradientes de colores de los elementos como que en general va como ese mood el que transmite el contemporáneo ya pero yo creo que ahí se va a ver fome lo que pasa es que mira a ver si tú me dijeras como contemporáneo contemporáneo yo creo que cristian priss hace él de acuerdo a proyectos que son así full contemporáneo claro ya entonces que es más bien como más neutral nosotros yo creo que también que es una de las variantes que nosotros hacemos mucho contemporáneo colorido porque además le agregamos como acentos de colores claro y que también una cosa que se permite en el contemporáneo y es como introducir colores como en detalles ya así que igual uno puede jugar con el color pero por ejemplo si uno quiere como un contemporáneo clásico ya es más bien neutral por ejemplo como que tú ves como muebles de metal brillante plateado como con cosas grises sofá de lino como que ese es el look and feel si yo creo que hace cristian priss que efectivamente es full contemporáneo el mezcla un poquitito de eso también que no es solamente todo beige o negro sino que juega con un poquitito con estas como patrones o con o con tonalidades que son como un poquitito variantes como por ejemplo claro si estás utilizando gris utilizan metal como dentro de la dentro de la gama de grises por así decirlo entonces se ve mucho más entretenido y no se ve tan plano que es lo que yo creo que es lo que uno generalmente puede caer si es que utiliza solamente los colores básicos o los colores neutros es que claro porque realmente si uno ocupa puro neutro puede terminar bien ese plano ¿cierto? pero por eso lo importante es jugar con los matices como que yo creo que seguimos alabando a cristian priss pero yo encuentro que él hace súper bien en ese sentido como que mezclar muchas tonalidades distintas que no sea solo no da una sola nota porque si no se ve plano pero si no como poder mezclar distintas variedades y eso es lo rico sí oye ¿y qué materiales se ocupan en este estilo? mira en este estilo los materiales aquí son el metal cromado el metal negro que lo usa todo cristian priss también digámoslo por lo general como la la paleta metálica funciona súper bien en este estilo también podemos encontrar otro tipo de productos como piedra por ejemplo el traer no cualquier piedra no vamos a poner una piedra laja ni tampoco esta otra piedra como se llama es como grafito que le ponen en los pisos piedra pizarra piedra pizarra igual yo encuentro que la piedra pizarra sí es contemporáneo pero no es de nuestro gusto no es contemporáneo pero piedras como por ejemplo como el mármol claro pero por ejemplo piedra como mármol sí eso te puede ser o un granito o también puede ser hay unos mármol que son maravillosos mármol verde ay qué lindo ese mármol lo amo pero por ejemplo encuentro que más contemporáneo es como mármol negro o blanco sí o gris o gris sí claro y el otro oye mármol me encanta es maravilloso este mármol como de de carrara o calacata como ese tipo de mármol italiano precioso baratísimo joven precioso baratísimo imagínate de repente la gente dice por qué tan caro porque digo piensa tú ponte tú hay un artesano en italia en italia que el sueldo mínimo no es como el de chile donde está picando un cerro claro lo cortan en pedacitos viaja todo el mundo para llegar a chile sin quebrarse yo creo que las piedras no son todas iguales todas tienen las piedras naturales tienen vetas distintas entonces claro cada piedra es única y que llegue a casi romperse obviamente los precios son claro hay que decirlo si el mármol no se saca en chimbarongo no oye y otro material es el vidrio el vidrio el vidrio es muy contemporáneo o sea mesas de vidrio mesas de centro de vidrio mesas de comedor de vidrio como que amamos el vidrio pero lámparas de vidrio todo de vidrio pero en ese sentido hay que también mezclarlo porque si vamos a poner puras cosas de vidrio entonces la cuestión va a parecer transparente va a parecer como la casa de cristal claro oye creo que la madera también podría funcionar pero la madera no como en sus toques como naturales sino que como por ejemplo pintado por ejemplo negro yo creo que es el full contento de pintado negro que entretenido concepto así como para un casa foga por ejemplo hacer una una decoración completa de cristal y todo que sea traslúcido como que tú puedas ver como a través de todo el espacio como que no veas nada pero están todos los muebles y todo como el esqueleto que entretenido como me imagino como con mesas de vidrio como con patas de vidrio cubierta de vidrio unas sillas louis ghost de hecho estaba pensando en lo mismo en una luz ghost cosas transparentes hay unas repisas de acrílico facilísimo oye verdad hay mesas por ejemplo que también encuentro que es bien contemporáneo como el acrílico por ejemplo una mesa de centro de acrílico hoy no y por ejemplo podía hacer así como el luz ghost así como acrílico con estas ribetes con un poquito más antiguos más normando quizá o más rococó no sé pero de acrílico yo creo que se ve impresionante o hacerlo también así como figurativo así como geométrico con textura pero geométrico también que rico que entretenido entretenido no creo que sea Casa Fua yo creo que este año no este año yo creo que no va a haber nada Casa Fua de hecho normalmente como en este año ya lo están anunciando así que yo creo que este año no va a haber bueno quizá qué va a pasar oye qué tipo de muebles se utilizan en este estilo contemporáneo bueno en general los muebles contemporáneos son como de líneas muy simples ya forma sencilla líneas limpias muchas formas geométricas como por ejemplo muchas estructuras que son delgaditas ya que tienen como poco peso visual por ejemplo voltronas de metal como con brazos de metal delgado o sillones como con brazos delgaditos y con líneas rectas en general como que esa es la tónica del contemporáneo como muy simple simple sí de hecho las líneas simples las rectas diagonales no curvas yo creo que eso es lo primordial también en este tipo de estilo o sea que uno no no le ve la cosa así como como decíamos el mueble normando o o o o el mid-century que si bien también tienen líneas más curvas tienen más líneas más rectas son un poquito más curvas tienen como esta como sinuosidad que en este estilo en el contemporáneo no tiene tanto ahora nosotros igual mezclamos un poco y podemos podemos incorporar ciertos elementos que funcionan para el contemporáneo porque el contemporáneo es bien flexible pero no es en la gran mayoría igual podríamos aclarar que en realidad nosotros tampoco no es que estemos tratando de hacer el niño símbolo del estilo contemporáneo o pulista tampoco claro tratamos de en el fondo de enmarcarlo dentro de un cierto estilo pero porque vemos que cada espacio puede tender más hacia un lado o hacia el otro pero no es como que yo creo que si ustedes quieren buscar así como estos ejemplos máximos en Pinterest como que ahí pueden encontrar así como espacios que se ven así como full contemporáneo o full glam o como mucho más icónicos de cada estilo claro no nos digan eso a nosotros no somos una revista no somos una revista no somos una revista somos personas como tú como yo como tú soy tan real como tú y exijo respeto soy tan real como tú voy a responder eso cuando me digan así como estoy en mi Instagram y exijo respeto oye donaldo ¿qué pasa con el arte? cuéntame en el arte me encanta el arte es que sabes que yo creo que es justo necesario porque el arte como que te quedaste pegado sí es que el arte el arte no el arte lo que pasa es que tenemos un poco de desfase porque estamos aquí grabando la distancia ya así que perdonen a todos de hecho en un momento en un momento no te escuché nada cuando estás explicando el contemporáneo no te escuché absolutamente nada yo calladito acá y después cuando terminaste fue como así sí me acuerdo me parece me parece yo opino me encanta mira es que yo creo que no todos se dan cuenta de eso pero es un poco la gracia de la comunicación que uno dice sí me parece súper bien eso y yo quería complementar y no escuchar pero bueno eso es parte de ser comunicador bueno y en el arte volviendo al arte se ocupa el arte de gran tamaño ya no anda poniendo un cuadro ahí de 20 por 30 no como cosas grandes de hecho a mí me encuentro que el tipo de como cuadro grande por ejemplo no sé de 80 por 1 o 20 ese tipo de cuadro o más grande incluso como no sé de repente uno puede tener obras de 3 metros tú tienes un cuadro bueno el cuadro que nosotros hicimos que yo comenté al principio que mide 2 metros 2 por 1 ese tipo de cuadro es muy contemporáneo como bien grande ya y especialmente se ocupa mucho arte abstracto también como el estilo contemporáneo sí maxi arte con el arte abstracto me pasa un poco de que de repente hay cosas súper lindas y hay cosas que son básicamente sin asunto es que hay algunos que son puras manchas nomás porque no tiene que no te no te generan nada por lo general el arte debe generar alguna sensación por último no sé disgusto pero pasa que de repente hay un arte que es como que tú lo veis y es como es bonito es decorativo no es más como me encanta porque son sonidos son sonidos ni siquiera son como palabras sí entonces bueno también la idea es como poder ocupar arte abstracto pero en realidad es como que que te represente harto yo he visto de arte abstracto hay muchas cosas por ejemplo me pueden encontrar como uno de los artistas más icónicos yo creo que debe ser Pollock Pollock como que hace arte con manchas como que se ven manchitas nomás pero la verdad es que de repente como que igual logra transmitirte una emoción o una sensación Kandinsky también es full contemporáneo pero Kandinsky no es sí es contemporáneo pero él no es abstracto él es figurativo pero Kandinsky también es full contemporáneo sí también como que por ejemplo este arte que es como que por ejemplo a ver como quiero dar un ejemplo de lo que no se hace como por ejemplo en arte en el estilo contemporáneo no se ocupan por ejemplo mucho los retratos no ahora ojo que hay retratos que sí se pueden ocupar pero son estos retratos intervenidos por ejemplo lo que hace este fotógrafo ahí se me olvidó pero en fin pero por ejemplo no sé la Mona Lisa que le ponen como una corona de flores como ese tipo de cosas de intervenciones sí son más contemporáneas pero claro o sea como retratos así como la señora ahí puesta ahí con las manos ahí sobrepuesta en el regazo con una pequeña sonrisa y así como el retrato al óleo no te estoy mirando no eso no eso no eso amiga no eso amiga no no hay unos retratos que son como de estos antiguos que son como dibujos que no sé si son impresiones o no son impresiones y que salen como las dos personas puestas una al lado del otro yo lo he visto en el campo y eso te juro que está bueno por cierto a mí me encantan los retratos yo de hecho en mi casa tengo dos yo tengo uno de gente que who knows de personas y como quién sabe quién será pero no puedo sí yo tengo dos no tengo dos sí tú tienes uno en el comedor yo tengo uno en mi comedor y tengo uno en el living y no me encantan el tema es que no son tan contemporáneos claro yo tengo dos tengo ese ese el del comedor y tengo el de mi sala el de mi escritorio que en verdad es un retrato es un retrato pero no retrato ¿por qué? porque es una intervención entonces se supone que es una intervención de un de un retrato antiguo ah ¿cachai? entonces pero que está intervenido igual lo que pasa es claro es que cuando uno tiene como una obra intervenida eso tiende a ser más contemporáneo que tenés como por ejemplo un paisaje como un paisaje en acuarela como que eso no es contemporáneo no bueno vamos al otro punto importante es la iluminación ¿cómo es la iluminación del estilo contemporáneo? mira la iluminación por ejemplo para las lámparas colgantes debe ser full escultural nada de de cosas así como muy simples sino que tiene que ser escultural porque en este caso pasa a ser parte de la decoración pasa a ser parte de un objeto de diseño entonces ojalá que sean esculturales por ejemplo estas lámparas donde les salen así como rayos y tienen como una tulipa que es como media media rara ni siquiera redonda sino como ese es full contemporáneo es atorado por ejemplo las lámparas hay unas lámparas que son de vidrio que son como un trío pero tienen distintas formas en la pantalla también son full contemporáneo entonces en este caso oye podríamos aprovechar de algunos datos de cómo podemos conseguir este tipo de lámparas hay tiendas como por ejemplo Deep Peek Dumb Design y también en Aliexpress también no pueden conseguir cosas así aló creo que perdí a Rodrigo sí ahí volví ahí volví no sé qué dijiste no sé qué dijiste eso eso tú estás de acuerdo nomás pero claro sí sí no mentira no mentira no voy a decir que sí porque quizás que dijiste de mí y yo estoy gritando sí claro Rodrigo oye pero y qué pasa Rodrigo y qué pasa con el tema de la iluminación más funcional claro que eso estaba comentando que las empotradas y las técnicas funcionan por ejemplo estas que dan como luces dirigidas que son como empotraditas pero ojalá que no sean como porque hay personas o hay lugares donde se van al porcino o sea que se van al chacho que hace como una especie de como de barra y que ponen así como miles de luces empotradas para poder iluminar porque la luz empotrada igual genera sensaciones no es solamente para poder iluminar sino mejor poner una lámpara en el centro y te sale más barato que poner luz empotrada entonces la luz empotrada sí efectivamente genera sensaciones quizás para poder iluminar un cuadro que sea de forma mucho más directa no con una dirigida sino que de una forma mucho más directa o como para poder generar así como especies de luz y sombra que en vez de tener un arte tienes luz y sombra que te funciona en la noche que también da como una una luz un poquitito más dramática ese tipo de luces dramáticas como yo literal y obviamente las luces funcionales que también siempre son siempre son justas y necesarias o sea por ejemplo un poco direccional son funcionales y son muy contemporáneas sí yo cuento que en general los rieles son eso para mí es súper contemporáneo sí los rieles también son full contemporáneo eso es que tienen como luz alto riel con luz dirigida es full contemporáneo ahora hay que saber instalarlo porque realmente hay personas que efectivamente lo ponen en cualquier parte y tú quedas así como ya ¿y por qué lo pones acá? es como esto está iluminando nada eso es lo que pasa que a veces se ocupa la iluminación que es para dirigida la ocupan como iluminación general y no funciona por eso se llama dirigida y por eso se llama general oye ¿y en este estilo se utilizan plantas donaldo? todo el rato la vegetación en realidad es clave en este estilo y especialmente como plantas como muy grandes bien dramáticas y especialmente yo diría que se ocupan más bien plantas como vegetación que es tanto flores ¿ya? harto como el toque verde siempre es importante a nosotros nos gusta mucho usar aparte que yo siento que te da como la sensación como de hogareño claro por ejemplo usar estos ficulirata enorme como con grandes hojas o banano o este tipo de plantas que tienen como follaje importante como que te llama la atención porque finalmente es un elemento escultórico dentro del espacio claro hay unas palmeras también que se ven súper bonitas hoy me encantan las palmeras hay una palmera la ¿cómo se llama? areca la areca esa gracias donaldo hoy estamos pensando lo mismo es súper escultura loco estamos tan conectados oye yo tengo en de hecho tengo en mi casa una areca que está en rehabilitación ay se hizo tan linda yo quería una para mi espacio de hecho esa es una que tú que tú una vez compraste hace muchos años muchos años muchos años sí la compré en promoción la compraste pero estaba más muerta que viva nadie nadie la regó pobrecita no 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 cuando tú la compraste estaba fue como esa planta como que no está muy bonita y la cosa es que quedó ahí pues como que nadie la regó y todo entonces como que terminó estando peor y ahora está en rehabilitación sí y ahora está en rehabilitación yo la estoy ahí tratando de rehabilitar en mi casa muy bien bueno vamos ahora hay otro elemento que es importante en el estilo contemporáneo y es destacar los detalles arquitectónicos sí las molduras las molduras llamémoslo a estas como guardas que también le llaman las molduras son las que van arriba en el techo que separan el techo del muro o en el piso también se pueden ocupar también entre medio o sea en el muro se ve súper lindo incluso hacer como diseños con molduras que creo que es full contemporáneo de hecho también ha sido como lo han sacado como harto ahora hace poco y que está full de moda full de moda o sea es que he visto harto que han hecho como gente que ha hecho como estos diseños como geométricos en la muralla como con molduras simples por ejemplo como líneas horizontales diagonales como que se cruzan y eso queda muy bonito en el estilo contemporáneo claro y pintado todo en el mismo color oh se ve precioso hace como detalle el detalle y bueno el ladrillo a la vista insistimos que queremos ahí reivindicar el ladrillo el ladrillo es full contemporáneo y el poder sacarle provecho también al ladrillo yo creo que da harta riqueza de textura yo creo que también en este estilo es como harto el tema de la textura de poder generar texturas interesantes como foco visual creo que es full contemporáneo y obviamente también los arcos o sea dejar el arco el arco que se fue mucho tiempo como que la gente los odiaba un poco y ahora están volviendo como en gloria y majestad las ventanas con medio arco que también son full contemporáneo siempre pensando en que son líneas geométricas o sea que tiene que ser por ejemplo la casa de Kanye de Kanye West tiene lleno de arcos un pasillo enorme de hecho esa casa no era así originalmente cuando la compraron pero cuando Kanye y Kim la renovaron y la Kim yo creo que Kanye en realidad probablemente conociéndolo a él la Kim Berlín no tiene tanto tan buen gusto digámoslo yo no sé pero yo creo que ella se deja llevar mucho por la opinión de él entonces probablemente él dijo no pongamos el arco pongamos el arco y bueno a mí por ejemplo la nueva casa de Estudio McGee maravillosa tener un arco yo la vi ahora es hermosa es hermosa oye si alguien quiere como tener inspiración hermosa para su casa lo invito a que revisen en el Instagram de Estudio McGee tienen como unos episodios en Instagram TV donde muestran como proyectos y renovaciones tienen cosas maravillosas y la casa de ellos la casa de ellos la han mostrado completa ahora como en episodios para web donde muestran como todos los detalles de como la hayan renovando y está maravilloso lo bacán de Estudio McGee que hacen proyectos completos desde la construcción de la casa completa hasta el último hasta el último pétalo que cae ahí dentro de hasta eso todos se preocupan de todo de todo y me encantaría ser nosotros el estudio maquichileno me encanta a mí ellos son un referente y de hecho ellos tienen un equipo súper grande son como 60 personas sí para hacer una obra completa para hacer una obra completa tenéis que tener grandes grandes oye equipo qué pasa qué pasa con los accesorios ganando en general en el estilo contemporáneo se ocupan poco accesorios pero de tamaño más grande ya como cosas bien esculturales por ejemplo bueno como por ejemplo escultura ocupar como figuras o cosas así que llaman la atención de repente esculturas medias abstractas como no sé si abstractas a ver es que porque empecé me puse a pensar una figura una escultura abstracta y era como unas manchas pero no pero por ejemplo como con cosas geométricas ya que no sean así como esculturas de personas que no sean figurativas que no representan así como o sea pueden representar una vaca pero una vaca de ¿cómo se llama? descompuesta una deconstrucción de construcción de una vaca de una vaca de una descompuesta porque se la va a hacer muy hedionda oye pero ¿y qué pasa con estos accesorios que traen de los viajes que son de 2x2 2x2 centímetros digamos el 2 que son el ano ¿qué pasa con eso? en el estilo contemporáneo no van en otro estilo perfecto pero no son ad hoc para este estilo en el maximalismo podría ir bien ese tipo de 2x2 igual que los imanes ¿dónde están los imanes? sí los imanes amiga guárdalo aparte que no lo dije en el amiga no la otra vez de los imanes pero ¿sabes qué? lo tengo que decir los imanes son muy 2000 y además que ahora muchas personas viajan entonces ya no es original tener imanes porque la gente lo ponía así como viste yo viajé es como mi hobby viajar y en verdad como que el hobby ya no es viajar o sea hay muchas más posibilidades de viajar entonces como que como que ya no entonces como que el imán como que ya no y tomando el tema me encanta tu analogía de que es muy 2000 es muy 2000 oye pero que los accesorios si uno quiere traer cosas de fuera cuando ya se pueda viajar nuevamente es mejor traer como objetos grandes aquí el accesorio grande yo creo que funciona poco pero grande como decía poco pero grande poco pero grande no diré nada oye Rodrigo y son las cortinas ¿qué tipo de cortinas se ocupan acá? mira principalmente roller los rollers son como que es la dama la dama es la reina de este estilo la cortina roller es principalmente para el estilo contemporáneo también podríamos decir las persianas verticales que yo las odio por lo demás porque la encuentro inútiles porque se se levantan mucho pero son del estilo son contemporáneos pero se ven preciosas preciosas pero funcionales no tanto pero se ven preciosas y podríamos decir las cortinas tradicionales pero las tableadas porque siento que las tableadas son esas que se ven como cuando tú las pones colgando se ven como súper rectas de hecho ¿sabes qué? yo nunca hemos hecho eso pero yo creo que lo logran como planchándola como que planchándole los pliegues para que la cortina quede así pero recta como plana, plana, plana claro se ven muy bonito en este caso en este caso entonces poner la cenefa de tela como que no va no, la cenefa ningún estilo yo diría francamente oye en 2020 en los luis 16 le ponían la cenefa grande pero claro era el castillo claro era un castillo si tú tienes un castillo amiga dale bueno yo creo que ya hemos aquí tocado todos los puntos principales sobre el estilo contemporáneo así que bueno si les queda cualquier duda déjenos en los comentarios en youtube principalmente donde más lo estamos revisando porque las plataformas no se puede comentar prácticamente no es que en instagram también nos dejan comentarios del podcast pero lo que pasa es que en instagram de repente no llegan tantos mensajes que es más difícil poder rastrearlo oye literal digamos no una locura pero en youtube por ejemplo como es más acotado hay más fácil que nosotros podamos estar atentos a los mensajes y responderle como dudas específicas sobre el podcast yes yes oye vamos a nuestra sección favorita ahora metinca y qué te tinca esta semana rodrigo sabéis que los jardines interiores de hecho me acuerdo mucho que en la casa de mis papás había un modelo de casas que tenía un jardín interior y creo que es súper lindo yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad como que en algún momento pensé hacer como jardines interiores dentro de mis proyectos y creo que es una súper buena forma de tener vegetación que tenga luz natural y todo eso pero que que se sienta ese verde porque siento que el verde te da como energía además que también digámoslo o sea tener en vez de tener un muro tener un jardín interior es lindo me encantaría tener una casa así o sea mi sueño es tener una casa que tenga un jardín como baño con el jardín interior un baño que tenga ventana de muro a muro y que tenga vista hacia un jardín interior y después del jardín interior que se vea la calle no porque era un jardín interior que era exhibicionista no pero yo quiero un jardín interior interior como que esté cerrado que no le llegue que no tenga vista por ningún otro lado y que por ejemplo sea un espacio donde no se puedan meter los niños porque es el sueño de todo papá este metinca yo creo que es como para los de conmigo que tienen más dinero digámoslo un jardín interior es como más difícil hacer en un departamento así como la vista hacia arriba hacia mis vecinos ¿sabes qué? igual yo he visto que lo hacen ¿te acuerdas tú por ejemplo en Casa Foba el año pasado el José Vivanco inventó un jardín interior entre medio de un espacio como para separar ambientes entonces realmente igual uno podría armar alguna cosa como en un espacio que a lo mejor no es originalmente un jardín interior uno podría armar un espacio como maceteros oye yo hice un jardín interior que soy pavo en un departamento ¿te acordás? en el departamento de Ira Razaval que bueno sigo viviendo en Ira Razaval pero en la anterior de Ira Razaval que está con Manuel Montt que se tenía habían hecho como una especie oficina en una terraza muy nada y habían la habían cerrado habían hecho una especie oficina y cuando yo voy a hacer un jardín interior y ¿sabes qué? le puse hasta una cuestión de agua ¿te acordás? la fuente que todavía la tengo ahí guardada y por ejemplo algo que queda bonito con estos jardines interiores como de departamento es que en el piso ponerle como bolones piedras grandes como que le da mucha textura me gusta me gusta esa opción sí y el pasto sintético que siempre funciona siempre le da ese toque como medio verde y las plantas en maceta sí pues sí ¿y qué te tinca? a mí me tinca las baranas de metal para las escaleras es que tú estás obsesionado con la escalera ahora que la estoy pintando a propósito ¿cómo va con eso? en la teleserie de la escalera previamente en la teleserie de la escalera Aldo aplicó mal la pintura y después tuvimos que sacarla y de hecho este fin de semana la Dani estuvo sacando la pintura lo bueno es que fue fácil sacarla como que la pintura como no le pusimos el componente epóxico solo el componente de pintura la verdad es que salió al tiro pero como con agua ¿cachís que? con esponjas con agua la Dani como la limpió y salió todo así que ahora esperamos dentro de esta semana volver a pintarla oye pero tú te tinca tú te tinca a mí me tinca las baranas de metal pero de porque lo que pasa es que el metal se ha ocupado harto tiempo en escaleras como un material antiguo pero yo encuentro que ha vuelto sobre todo así como pero como con perfiles muy muy delgaditos ¿ya? de metal sólido perfiles delgados como de líneas muy simples y encuentro que se ve como bueno es un look súper contemporáneo además y se ve como muy sofisticado ¿sofistiqué? me parece una mejor alternativa de repente a usar madera es como usar estas ventanas de estos perfiles de metal de hecho las casas que son como más chiquititas que tienen como el segundo piso y que una escalera así como muy nada y que tienen como que le ponen estas barandas de madera en vez de generar esta como separación que de repente le ponen un muro podéis poner estas barandas de metálicas como dices tú chiquititas así como rejado así para arriba claro de hecho es que me acordé la casa antigua de Emily Henderson que era una casa mi centro entonces tenía como cuatro pisos y la cosa es que tenía todas puras barandas de metal blanca se veían súper lindas si viste oye ya apoyo tu metinca y tú deberías hacer eso en tu casa no si mi baranda va a quedar preciosa blanca ya la vas a ver ya la voy a ver ya la vas a ver sí oye vamos a la sección favorita de todos los deco amigos Amiga No y en esta ocasión el Amiga No va a ser súper de acuerdo al contemporáneo que es no usar solamente los colores café y beige para decorar yo creo que es tan Amiga No porque pasa que de repente claro la paleta de colores neutro la gente dice ya pero voy a comprar una cosa café entonces ya no los deco amigos dijeron que tiene que ser tono sobre tono entonces yo voy a poner todo más café estoy comprando un café de chocolate el sillón tiene que ser beige entonces y tendría que ser casi oscuro podría ser entonces al final como que te vais por el café y el beige y no Amiga No Amiga No o sea cuando hablamos de los colores neutros que deberían ser blancos neutros colores así blancos negros medios beige pero mezclarlos no ocupar solamente el café y el beige porque al final son del mismo color sí qué buen punto tocaste porque en realidad uno tiende como a de repente como tratar el siguiente consejo muy al pie de la letra y puede terminar quedando muy mal claro tratar de una paleta tonal en colores de tonos café va a hacer que se vea todo muy bien y después a uno le echan la culpa porque dijeron no que los los del blog del decorador dijeron tono sobre tono y yo estoy usando el café como el tono tono sobre tono y no bueno y una amiga así sería utilizar colores en especial en los detalles por ejemplo nosotros lo hacemos porque de esa forma hacemos que el espacio no se vea tan plano incluso el ocupar ciertos elementos no necesariamente todos así como un un elementito así como un un elementito muy 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 así como yo soy un pequeño elemento una cosa una cosita una cosita como muy poca claro que puede ser incluso los cojines o sea agregar un tono así como un poquitito de brillo que también le permite tener ese como como cosa como más distinta sí y bueno chicos hemos llegado al fin de este capítulo es un capítulo bastante más cortito lo que pasa es que en general los capítulos de estilo salen más breves sí aparte que nosotros hablábamos le damos tanto en fiesta los estilos que en verdad como que ya lo damos por obvio pero ya sabemos que hay cosas que nos saltan obvio así que así que ya saben síganos en nuestras redes sociales arroba blog decorador y suscríbanse para recibir las notificaciones en spotify atwood podcast ibox y youtube recuerden que pueden comentar en youtube oye sí también y compártanlo queremos que más gente se suma a esta comunidad hermosa oye harta gente me he dado cuenta que harta gente que ahora en cuarentena se ha puesto a escuchar podcast y no la escuchan el otro día estuve conversando con una amiga que vive en Inglaterra en Reino Unido y me dijo me decía que escuchaba nuestro podcast me decía que realmente nos ponía ahí de fondo cuando estaba haciendo aseo sí yo también tengo una amiga que vive en Alemania también también así también la escucha de otra chica en Holanda oye así que eso cuéntenos cuéntenos qué hacen cuando escuchan el podcast me encanta saber eso bueno chicos un abrazo nos vemos nos vemos chao chao un abrazo un abrazo Gracias.